De otra parte, el gran revuelo causó en el Consejo de Bogotá las aseveraciones, según las cuales el espontáneo ciudadano de 18 años que recusó a miembros del cabildo distrital y frenó el debate de cupo de endeudamiento para la ciudad, habría sido pagado por asesores del concejal Acosta del Partido de la U. Según la denuncia, los asesores Pedro Ruiz y Sergio Ramírez habrían contactado a Daniel Cifuentes para que recusara a 12 concejales y así frenar el cupo de endeudamiento. ¿Usted sí se reunió con Cristian? ¿Lo conoce? No, 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 tú me puedes obligar a mí a decir lo que no es, además que no conozco el tema. Me sorprende mucho la noticia porque no conozco al señor Cristian Cifuentes, nunca recuerdo haberlo visto, puedo decir que nunca lo he visto, nunca he hablado con él. Los involucrados son los asesores de los concejales Darío Fernando Cepeda y Julio César Acosta de Cambio Radical. Eso es totalmente fácil, lo mismo quieren es atacar a dos concejales y por eso lo que utilizan es atacando a un funcionario. Quiero decirle que la responsabilidad es personal. Si algún asesor de mi oficina tiene algo comprometido con él, él tiene que responder. La mesa directiva del consejo le dio traslado a la fiscalía de la presunta falta de los funcionarios. Como mesa directiva vamos a darle traslado a la fiscalía, vamos a darle traslado a la procuraduría y también a la control interno. No podemos permitir que estas maniobras y engañosas, hacer incurrir en error a la corporación, dilatar de esta manera un trámite. Y es que Cristian Daniel Cifuentes, con 18 años recién cumplidos, logró paralizar el Consejo de Bogotá por más de un mes y por lo tanto la discusión del cupo de endeudamiento por 3 billones de pesos con el que la administración pretende financiar importantes obras de movilidad para la ciudad.